Antes de ir a la tienda de muebles que os hemos dicho, queremos llegar a comercianas de segunda mano Super mono, me encanta Me dice, ok, 10 dólares Mirad, esto que me gustaba en Ikea Y una cosa que sí me gusta mucho son estas tacitas Tío, hay que ponerse con el patio Y os voy a enseñar lo que hemos comprado en Aldi Ya estamos en la segunda tienda Hola todos y bienvenidos un día más al canal Hemos estado ahí fuera tomándonos el café Nos queda un sordito y hemos entrado literal porque ya no vemos la pantalla del teléfono Y nos llevamos toda la semana en plan de tío, hay que ponerse con el patio Hay que ponerse con el patio, rollo No nos queremos gastar un pastón Y todo cuesta un pastón Entonces nos hemos metido en OfferUp y en el Facebook Marketplace Y estamos mirando cosas de segunda mano Así que bueno, no me enrollo, que estoy cascando mucho esta mañana Voy a terminar de prepararme Que es básicamente ponerme algo que me tape este pechamen A coger el bolso, prepararlo Coger baterías y nos vamos Estábamos de camino a la tienda y de camino hemos pillado a Taxco Porque si no, no es Los Ángeles Total, que me he puesto a mirar online Tiendas a las que poder ir En segunda mano que había Y he encontrado dos hamacas Que están, son blancas, están sucillas Pero yo creo que limpiándolas se va esto Y luego como nosotros tenemos pensado comprarle los cojines para ponerle encima Tampoco se va a ver mucho Dos por cincuenta dólares Que es lo más barato que he visto nunca En todo eso también nos ha entrado hambre Y nos hemos desviado un poco de nuestro camino a la tienda Hemos venido a Santa Mónica Y vamos a ir a una bakery, panadería Pues que no es panadería Porque también hacen tostadas y desayunos y pranks y así Y pues eso, estamos yendo ahí a comer, desayunar, lo que sea ya Porque ya son las doce menos veinte de la mañana Y me hace ilusión porque teníamos muchas ganas de venir Y siempre por H o por B No llegamos como ahora decentes para este tipo de plan Ese de ahí es el sitio Y tiene cola Este es el patio ¿Veis qué monada? Súper chulo Mirad, se ha cogido un croissant y hemos comprado este súper pan Mirad qué buena pinta, enorme Para llevarnos a casa porque el pan de aquí es muy famoso Y ahora nos hemos sentado en este patio Que mirad qué monada Súper mono, me encanta Y hemos pedido un café Una tostada de mantequilla y mermelada Que a mí me hace muchísima ilusión Porque es algo que solo como cuando voy a España Y Pau se ha pedido una cosa de huevo Y hasta se está en la gloria Este es el sándwich de huevo Café con leche El croissant ese Y esto es lo que te ponen cuando te pides una tostada de mermelada De mermelada y mantequilla De hecho el pan ya viene con mantequilla No sé por qué me han puesto más Pero mirad qué buena pinta Ha pasado un buen ratillo desde que desayunamos Hemos venido hablando con mi madre por teléfono Y básicamente en el tráfico de Los Ángeles Hemos llegado ahora a West Hollywood Que queremos, antes de ir a la tienda de muebles que hemos dicho Queremos llegar a algunas tiendas de segunda mano Que también queremos ir a algún Home Goods Y ahora estamos llegando a una tienda de segunda mano Que promete bastante Pero pues eso, es una lotería Lo mismo encuentras cosas que no encuentras cosas Así que vamos a ver qué tal se nos da La verdad es que estamos súper emocionados con poder decorar la terraza ¿Qué pasa? ¿Que no se puede aparcar? Sí, sí Estamos bastante emocionados Lo único que eso, que va a llevar yo creo que tiempo Pero bueno, todo es ponerle ganas y paciencia Así que poco a poco vamos a ver qué nos encontramos Y cómo lo hacemos Y eso ¿Me has traído aquí engañado? O sea, esto parece, parece bastante ropa No, no, pero no, sí hay ropa Pero también, es como la, sí, es como la que vamos siempre Que hay ropa pero también mueble Y otra cosa es que hemos entrado antes a una Lo que pasa es que íbamos hablando con mi madre Y no he grabado esto Y os he grabado un poco dentro de la tienda De hecho solo me he bajado yo porque no había parking Y ha sido como entramos a ver qué hay Y si me convence algo Ya busca Pau Parking y entra él Pero no queríamos hacer todo el esfuerzo de aparcarse No sabíamos si merecía la pena Porque era una de estas que no es cadena Que es solamente una tienda random ahí en mitad de la nada Y entra y me han encantado unas tazas Pero en general la tienda era como muy cosa de mayor En plan, no sé Y no había mucho mueble tampoco Hoy he grabado un poco Os lo voy a dejar Y mientras nosotros entramos en la tienda esta Y ya está, ahora os cuento Mira, a mí me ha gustado esta mesa Cuesta 40 Me parece súper mona de maderita Y sobre todo este mueble Lee house en el barniz Me parece precioso Este cuesta 800 Y una cosa que sí me gusta mucho Son estas tacitas con los vasos Cuestan 4 dólares el ser Me parecen monísimas Mira, de esto que me gustaba en Ikea Está aquí Voy a ver lo que vale No, está sin estrenar Tiene etiqueta Pero no pone el precio Me encanta este taburete No me gusta esto Pero esto se le puede quitar Va con velcro Pero me encanta el color Como es de chulo Vamos a comprar esto Le habían puesto 85 Le ha quitado el precio Y le he dicho que costaba 30 en Ikea Y me lo ha dejado por 10 O sea, que top Como ha sido gracioso El momento en el que dice 85 Y le digo Ah, vale, vale No sé qué Como que no estamos interesados Le digo, pide la etiqueta De que es de Ikea Digo, solamente que sepas Que cuesta 30 en Ikea En plan, de cualquier persona que lo vea Al menos quitaré la etiqueta De que es de Ikea Y si lo tiene fichado de Ikea Y lo mira Es que yo he pensado Bueno, pues igual no es de Ikea O igual de... No, no, me ha dicho ¿Lo sabes seguro? Digo, te lo puedo enseñar en el teléfono Me ha dicho, a ver Ahora el que he sacado el teléfono Se lo he enseñado Y es que tal cual O sea, cuesta 29,90 29,99 Algo así O sea, cuesta incluso más de 30 Por los impuestos Pero que el precio en Ikea Son 30 dólares Y no sé, se queda así Me dice, ok 10 dólares Y así como Me lo llevo Parece súper guay Para sentarse en el suelo Para poner los pies Decorando Así que bueno Ya tenemos una pieza Posible pieza Para el patio Esta tienda Me ha encantado Que tiene un montón de muebles ¿Verdad? Está bastante bien Me ha gustado bastante Vamos a encontrar otra Ya estamos en la segunda tienda Mirad este velero Qué mono Mirad estas dos sillas Se ve que son diseñador Y las venden por 800 dólares El plan de hoy Que ha evolucionado En una ruta Al parecer De tienda de segunda mano Que va a acabar En una tienda normal Va sobre rueda Yo al menos estoy súper contenta Hemos ido a dos tiendas Y en las dos Hemos comprado una cosa En la primera El cacharrito ese de Ikea Que personalmente a mí me encanta Luego en la siguiente que hemos ido Que es de la misma cadena De hecho vamos ahora A la tercera Que es de la misma cadena Lo que pasa es que Quedan 21 minutos He cogido un vestido Que bueno Quiero lavar esta noche Para ponérmelo mañana Con eso os lo digo todo Me encanta Que por lo visto Esta es un súper store Que es como Súper grande Con una súper tienda Literal traducido Al español Y tenemos la esperanza De que allí haya Sobre todo Pues más cosas de decoración Porque así como la primera Era solo de cosas de muebles Esta segunda ha sido Sobre todo De cosas de ropa Y ahora la tercera Por lo visto Es de todo mezclado Súper grande Súper guay Así que a ver si es verdad Y encontramos cosas Y ahora todo este barrio A ver casita Pequeñita Sobre todo Aquí llegamos a la tienda No sabéis cuántas veces He visto esta tienda Justo esta En vídeos de YouTube Me hace muchísima ilusión Estar aquí Es lo que os dije Hace unos vídeos Cuando fuimos de tiendas De segunda mano Que todavía me tenía que ubicar Y que poco a poco La iría encontrando Pues he encontrado Una de las que yo veía Por YouTube Que me hace muchísima ilusión Y estoy súper optimista De que podamos encontrar algo Ojalá sea así Wow Nada más entrar Mirad qué sofá De ropa Súper grande Es más bien un almacén Allí están los muebles Mirad Hay un montón de teles Incluso lavadora Este mueble de aquí Me encanta Me parece súper bonito Saliendo de la tienda Súper, súper, súper Desfraudado Quítate la mascarilla Para que te vean la cara Raquel Cero patatero No sé Nos la esperábamos más grande Comparada con las grandes Que estuvimos el otro día Y aparte de que fuera más grande Que tampoco había A mí el tipo de muebles Me han recordado Los de la tienda De segunda mano grande Del otro día Pero aquí mucho más pequeño O sea, no entiendo muy bien Lo que tú dices Lo de eso Pero esto Vamos a ver si encontramos Alguna otra Y si no Nos iremos a la de mueble normal A ver los de la terraza Nos estábamos yendo Cuando nos hemos encontrado Con eso de ahí Que no lo vais a ver Pero pone Woodwill No podemos poner Tienda de segunda mano Ver un pedazo de esto De Woodwill Y no parar ¿Sabes la que tenía Kike? Sí Seis dólares la silla Ha llegado el momento En el que se han acabado Las tiendas de segunda mano Y ahora empiezan Las tiendas normales Las tiendas de verdad Entre comillas Y ahora empieza La oportunidad De que de verdad Podamos encontrar algo Para la terraza Así que Colocamos los dedos Y la suerte es que Al lado Hay una tienda Que está en España Me hace muchísima ilusión Vamos a ir a Aldi Al supermercado No sabía que estaba En Los Ángeles En Chicago sí que estaba En Seattle Creo que no O al menos Nosotros nunca lo hemos visto Y ahora de repente Estábamos aparcando aquí Y está Aldi Así que A ver qué encontramos Esto es algo Que no suele pasar En los supermercados De Estados Unidos Tener que meter la moneda Para sacar Para sacar el carrito Esto me lo compraban Esto me lo compraban Siempre mis abuelos Cuando yo era pequeña Que recuerdo A este supermercados Le tengo mucho cariño Bueno por fin Llegamos a la tienda Esta Es enorme Entre que nos apetece Y entre que nos da pereza Pero bueno Ya que estamos aquí cerca Tenemos que entrar Mira que entrada Más chula tienen ¿No? Vaya 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 Esto es enorme Mirad Es que mesa más bonita Ay Esta silla Pau O aquella Esta me encanta Y la estantería Pau Llegamos a la parte De cosas de jardín A ver qué tal Nos gusta este en blanco Nos gustaría que esto estuviera de madera Que está en internet Esto de madera En realidad nos gusta que sea gris Aunque es un poco brillantón Para que no se ponga sucio en blanco Este vale $650 Todo dulce ¿Te gusta este? ¿Te gusta? Sí, te gusta ¿Te gusta? Mirad qué monadita de cama de perro para afuera Me parece ideal Están tipo estos Así chiquitines Que ya valen $600 Imaginaos los grandes Están súper caros Mirad aquí qué maxi sombrilla Aquí como en alto Un montón de tiestos Para terraza Esto tipo mecedora Cada mecedora $200 Aquí estos también Para extender las piernas Esto me encanta Es para meter las plantitas Mirad qué monos son los tiestos Y tiene cuatro arriba Y cuatro abajo Y esta bicicleta Que es como una barra Para poner bebida Y cosas así No sé Es una bicicleta por debajo Mirad la cantidad de tiestos Que hay para poner planta Aquí más Un comedor Este nos gusta Pero no nos gusta lo azul Estas son bonitas Cuestan $79 cada una Acabamos de llegar a casa Y os voy a enseñar Lo que hemos comprado En Aldi Me hace muchísima ilusión Esta compra Porque bueno Los que conocen a mi familia Saben a qué me recuerda Aldi Y bueno Hemos comprado Este papel de cocina Porque normalmente Ni usamos papel de cocina Ni usamos servilletas Pero para limpiar La hornilla esta Al final Para no desgraciar Todos los trapos Siempre uso papel higiénico Y el papel higiénico Se hace pedazo Entonces creo que Eso me va a servir mejor Y estaba súper barato Estaba menos de 2 dólares Los dos rollos Luego hemos comprado Majarillas de usada y tirar Que las uso para ir al gimnasio Este chocolate Que no ha llegado al coche Cogí un trozo Porque me recuerda muchísimo A alguien Y bueno Así un momento De loco 100% Esto queso jabati Que estaba también Súper económico Las fresas Hemos flipado Porque normalmente 6-7 dólares Que cobran por las fresas Y estaban a 3 y algo Creo O 2 y algo Súper baratas Y son orgánicas Luego hemos comprado Estas patatillas Para hacer una receta Que ojalá que ese día Este grabando Porque no sé Estaban bastante buenas Espinacas también Porque estaban súper baratas En realidad tenemos Pero comemos mucho Así que las hemos vuelto a comprar Luego hemos comprado Estas galletas Son de chocolate De ingredientes Estaban súper bien Luego hemos comprado Arena de almendra Que estaba creo que por 6 dólares Y la que nosotros normalmente compramos Nos cuesta como 11 Y no sé si es un poco más O un poco menos Pero vamos Esto Y luego hemos comprado Esto para el momento Se nos ha olvidado totalmente Es una barrita de coco y piña Como una barrita de fruta Otra cosa que hemos comprado Ha sido en la bakery esta En el sitio donde hemos ido a desayunar El pedazo de pan Que mirad que grande es Es como dos palmos Y bueno No sería Raquel Si el pan no llegase Ya empezado a mi casa Así que ha llegado empezado No por Pau Pero por mi Pau se ha comprado 12 botellas de Corona Que estaban creo que a 13 dólares Y le ha aparecido Bueno le ha aparecido Normalmente Los que hayáis venido a Estados Unidos Sabréis que En un restaurante Pagas tipo 6, 7, 8 Por una Por un botellín de cerveza Básicamente Por una cerveza Y que te cueste un dólar Una cerveza Es una pasada Normalmente suelen ser 6, 10 dólares Es lo que normalmente Nosotros hemos comprado Y esto 12 por 13 Era una burrada Así que El silloncito sería claro Que os enseñé Y este vestido Es el que me he comprado Que lo voy a intentar lavar Porque mañana esté seco Mirad que mono es Es larguito Estos fresquitos Súper cómodos Y mirad la tela Que bonita Me ha costado 10 dólares No sé si se ve ahí Vamos a mirar online Y compraremos algo online Y supongo que en los próximos vídeos Os iremos contando Porque no tenemos ni idea de En Target hay algunos Súper chulos Pero son bastante caros Bueno Bastante caros para nosotros Que si fuera nuestra casa Para siempre Pues dices vale Pero siendo una casa de alquiler Que no sabes cuánto te vas a quedar Nos da como más cosilla Pero bueno Nada Vamos a ducharnos No hemos comido a mediodía Y tenemos Empezamos a tener hambre Y el otro día Hice una receta Con un calabacín Que tenía en la esta Que eran dos salchichas veganas Y usé una Y pasta No tenía nada Tenía dos tomates Y los trituré Hice la salsa de tomate O sea no tenía nada Y hoy que tengo los ingredientes Otra vez Nos gustó un montón Esa receta Y la vamos a hacer para cenar Así que súper emocionada Con eso Con que empieza a crujir El cuerpo de hambre Y vamos a cenar pasta Que es un plan Que nunca hacemos La verdad Cenar pasta Y ya está Me voy a la ducha Y ahora os enseño la receta Segundo outfit del día Y el más cómodo Yo siempre que me pongo el pijama Siempre me pongo una sudadera encima Hasta que me voy a la cama Y estoy De esas duchas Que te quedas En la gloria En plan que es toda la cara Te desmaquilla O sea toda la cara Me refiero incluido el pelo La cabeza Te desmaquillas Te quedas Es que me he quedado nueva ¿Tú no? Súper reventada estaba Y nada Vamos a empezar a hacer de comer Solo se necesita Así que es lo más básico del mundo Salvo por la salchicha Porque La salchicha es lo único que teníamos De hecho la salchicha Es por lo que me dio la idea Porque nunca habíamos comido nosotros Pasta con salchicha Pero a los americanos Les encanta hacer Pisas con salchicha Pasta con salchicha ¿Te acuerdas cuando Llegamos a Estados Unidos Y decíamos Tío Pisas con salchicha Que ahí todavía comíamos carne O la pasta con albóndigas O la pasta con albóndigas O los bocadillos de albóndigas O los bocadillos de albóndigas Por cierto Hay un sitio de albóndigas Vegano en Los Ángeles Que tenemos que ir Lo tengo puesto en el mapita ese Total Que vi la salchicha Y dije Bueno pues una salchicha cada uno Y pasta Con tomate Y mire No tenía tomate Pero tenía O sea no tenía salsa de tomate Pero tenía Dos tomates Pequeñillos Medianos pequeñillos Y dije bueno Con esto me apaño Y luego vi que tenía cebolla Pues también el agastén Que se tenía un montón de cosas En la nevera Y fue un calabacín Que se estaba ya como medio Cuando se arrugan los calabacines Y dije lo gasto Y es que estaba súper rica ¿Verdad Pau? Estaba bastante física Entonces Eso es lo que vamos a comer hoy Entonces Una salchicha Nosotros la ponemos de tofu Pero podéis usar la que queráis Un calabacín de este tamaño Salsa de tomate Mirad Qué pintón la pasta Tengo muchísima hambre Gracias They all can be so proud of us Just love in this moment And we stay here forever ¡Suscríbete al canal!